La man llega y le dice al siervo, vete a hablar con él y le que me sale. Que sorprendente que Eliseo le manda también a su siervo y le dice, dile a él que se meta siete veces allá en el río Jordán. El tipo saca su celular, busca en Google río Jordán, igual al río de San Pedro, igual a un bajo terrible. Mira el río, mira al siervo, mira al siervo y mira al río. Y le dice, ¿y cuál es el río Jordán? ¿Te equivocaste? ¿Tú quieres decir Jordán? No dice Jordán, así como tú estás viendo líder. Mírenlo ahí, ese es el río. Pero ese río es ese que me voy a meter. Yo el rey la man, digo el general la man. Sí, mandó a decir Eliseo que si tú no te bañes en ese siete veces, te va a quedar así ñañaroso como tú estás. Yo me voy a decirle a alguien espiritualmente, si tú tienes la autoridad de Dios, da la palabra de Dios siempre. No comprometas la palabra de Dios ni por cara, ni por amigos, ni por personas. Porque un cristiano todo te renojó, tiene temor. Porque tú tienes un bomber ahí adelante que se llama Espíritu Santo, que lo que se meta es en el nombre de Jesús. Me lo llevo, yo me lo llevo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, ninguna alma forjada prosperará contra ti. No te van a detener en el nombre de Jesús. Eliseo le dijo eso, le dijo que se bañe siete veces, que quede claro. ¿Cuántas veces? Siete veces te tienes que bañar en el río Jordán. Así que este hombre llega y dice, no puede ser posible, escúchame, yo tengo dos ríos allá humildes en Siria, el Habana y el Farfar. Que no puede ser comparado con todas esas aguas que tienen ustedes en Israel. Yo me voy a decirle a alguien esta noche, si tú eres un cristiano a todo terreno, ¿qué importa que el diablo tenga las mejores chicas como operaciones? Los mejores chamacos, que metrosexual, que te hagan aumento de ser homosexual. ¿Qué importa que tenga la mejor gente aparente? Si Dios va, está contigo, manito, manita. No importa que el diablo quiera aparentar lo mejor que tenga, los mejores filtros que se ponga el diablo. Como quiera quien la ha desenmascarado, porque no está en lo que tú ves, está en lo que Dios te ha mandado a hacer. Y este muchacho, nada mal, dice, ¿qué voy a hacer? Se devuelve para irse para su casa, y dice la Biblia que los siervos le dijeron, manito, pero si te hubieses pedido otra cosa, tú no lo hubieras hecho. Si te hubieran pedido cosas mayores, tú no lo hubieras hecho. Y solamente te está pidiendo este hombre que te meta siete veces en ese río. Siete veces no es nada. Tú brinca y te tira, y te tapa, y no va a beber agua, y sale limpiecito siete veces. Muchas veces las cosas que queremos de parte de Dios no nos dan fáciles. Muchas veces lo que esperamos en Dios no es como lo estamos esperando, es como Dios determinó que va a ser. Quizás una man estaba esperando que era simplemente llegar, como tú eres el gran general, te buscamos en Facebook, te buscamos en Twitter, y cuando veamos que tiene mucho view, ya tú eres quien está sano. No es así. En el mundo cristiano, en la vida espiritual, las cosas que parecen fáciles a veces toman más tiempo realizarse, porque Dios es un Dios que opera en procesos, en momentos, en circunstancias, Él opera en etapas, Él opera en momentos claves para sacar lo mejor de nosotros. Y cuando la man llega y dice, ¿se verdad me dijo que me tire siete veces? Que me tire siete veces no es nada, que me tire siete veces. Y cuando se pone delante del río, él me engordaña y dice, eso no es nada, eso es un río que nada más huele a un momento, esto no es nada, yo me tiro ahí, pero no veo ni siquiera el fondo, eso no es nada. ¿Y qué es eso que está brincando ahí, santo Dios? ¿Qué es eso? No, no es nada. ¿Y qué es esto? No es nada. ¿Y ese toro que va muerto ahí? Nada, nada. Pero que va a ir y contínate siete veces. Yo quiero hablar con alguien en esta noche, que subió a la montaña y no la terminó. Tranquilo, porque son siete veces. Fallaste en esa, te quedan seis espiritualmente. ¿Estás vivo? ¿No te moriste subiendo? ¿Te quedaste? ¿Te devolviste? Hay una segunda parte. Que no vencí en esa parte. Pero el camino cristiano no terminó esta mañana y continúa tu vida cristiana. Hay más filantes que hay que vencer. Quizás ese gigante era de los pequeñitos y los verdaderos gigantes los vencidos tú durante el tiempo y nadie lo sabe. ¿Sí o no? Te has mantenido firme y fiel en el camino de Dios y porque fallaste aquí me vas a señalar mentira del diablo, mi victoria la tiene el Señor contada. Y aquí en el trono de la gracia, cuando estemos en gloria, me la va a mencionar una por una delante de aquellos que fallaron y no llegaron a ser cristianos ni a salvarse ni nada de eso. No depende de que yo haya fallado, sino de que yo lo mantenga firme en ese rol, porque yo soy co-terrero. Nada más se tira la primera vez y cuando se tira, él esperaba el milagro y se lanza. Y él dijo, no voy a beber agua, pero lo llamó un siervo. Nada más. Se dio su primer trago. ¿Qué nos ha tirado al agua? No, no me vi nada. Me salpicó un carro y no me mojó nada. Nada más se tiró la segunda vez y no pasó nada. Se tiró la tercera vez y no pasó nada. La cuarta vez y no pasó nada. Imagino a Eliseo sentado allá en la parte alta como los líderes de jóvenes no se tienen aquí diciendo quizás no te rindas. No te rindas. Va una más ganada y una menos para llegar a la meta. No abandonas. Y quizás la mamá estaba nervioso. Dios mío, me voy a devolver, me voy a devolver. No importa las victorias que tú hayas tenido la mamá en tu historia. Esta es la que va a determinar el campamento. ¿Cómo tú vas a seguir? A partir de este mes de abril. ¿Cómo tu vida va a ser marcada? No te rindas. Nada más te falta un chile. Falta un chile de comida. Falta mucha comida. No te rindas. Vas a seguir así. Tú vas a llegar a ser lo mejor de parte de Dios. No te rindas. Tú vas a ser vencedor por encima de las circunstancias. No te rindas. Aguántate que el diablo lo que te probaste pero ya Dios sabe que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. No te rindas que solo solamente es una pared que te falta para salir del laberinto de tu vida en la que te sientes que estás amarrado. No te rindas. No te rindas.